Lección 1. Planes de compra de comestibles. Hola. ¿Vas al supermercado? Sí, tengo que recoger algunas cosas. ¿Qué hay de ti? También me vendrían bien algunos artículos. ¿Te importa si me uno a ti? En absoluto, John. Sería estupendo tener compañía. ¿Tienes una lista de compras? Sí, hice una lista para asegurarme de que no olvidamos nada. Eso es inteligente. Yo también debería empezar a hacer listas. Ayuda a mantenerse organizado y a evitar las compras impulsivas. Absolutamente. ¿Qué artículos necesitas comprar? Necesito leche, huevos, pan y algunas verduras frescas. También los añadiré a mi lista. ¿Algo más? También necesito pollo, pasta y tomates enlatados. Lo tengo. También tomaré nota de esos artículos. ¿Hay algo específico que esté buscando? Necesito aceite de cocina, arroz y yogur. Añadiré esos artículos a nuestra lista. ¿Algo más? Oh, casi lo olvidé. También necesito café y cereales. No hay problema. Me aseguraré de incluirlos también. Gracias, Ana. Agradezco tu ayuda. De nada, John. Nos podemos ayudar unos a otros. ¿Vamos ahora o más tarde? Podemos irnos ahora si estás listo. Perfecto. Cojamos nuestras maletas y salgamos. No olvides tu mascarilla y bolsas de compras reutilizables. Gracias por recordármelo, Ana. La seguridad y la sostenibilidad son importantes. Por supuesto, John. Seamos compradores responsables. Me alegro de que vayamos juntos. Hace que la tarea sea más agradable. Estoy de acuerdo, John. Comprar con un amigo siempre es mejor. Vamos al supermercado. De hecho, John. Revisemos nuestra lista de compras y busquemos lo que necesitamos. Gracias por invitarme, Ana. Siempre es un placer. También es un placer para mí, John. Hagamos que este viaje al supermercado sea muy fácil. Juntos podemos conquistar la tienda de abarrotes. Por supuesto, John. Abordemos esta tarea y consigamos todo lo que necesitamos. Por un viaje de compras exitoso y eficiente. Gracias por eso, John. Hagamos que suceda. De hecho, Ana. Vamos a conquistar esa tienda de abarrotes. Lección 2. Encienda el dispositivo. Manténgase conectado. Mantente conectado. ¿Hay tomas de carga por aquí? Sí, John. Hay tomas de carga disponibles cerca de la zona de asientos. Eso es práctico. Necesito cargar mi teléfono mientras disfrutamos del café. Siempre es una buena idea tener los dispositivos cargados, especialmente cuando estamos fuera de casa. Absolutamente. Tener un teléfono cargado garantiza que podamos mantenernos conectados y acceder a la información cuando sea necesario. Estoy de acuerdo, John. Nuestros teléfonos se han convertido en herramientas esenciales en nuestra vida diaria. ¿Te importa si uso uno de los enchufes? La batería de mi teléfono se está agotando. En absoluto, John. No dudes en usar uno de los enchufes. Tengo suficiente batería por ahora. Gracias, Anna. Lo agradezco. No tardará en cargarse. Tómate tu tiempo, John. Tengo trabajo que hacer, así que estaré ocupado. Me aseguraré de vigilar mi teléfono mientras se carga. Esa es una buena idea. Siempre es mejor vigilar nuestras pertenencias en lugares públicos. La protección y la seguridad son importantes, incluso cuando solo estamos cargando nuestros dispositivos. Por supuesto, John. Siempre debemos ser conscientes de lo que nos rodea. Es fascinante cómo ha evolucionado la tecnología para proporcionarnos estas cómodas opciones de carga. Sí, es sorprendente cómo ahora podemos encontrar fácilmente enchufes de carga en espacios públicos. Es una comodidad pequeña pero significativa que nos ayuda a mantenernos conectados. De hecho, John, nuestros dispositivos desempeñan un papel crucial para mantenernos conectados con el mundo. Agradezco la disponibilidad de enchufes de carga en lugares como esta cafetería. Definitivamente, es una función bien pensada para los clientes. Alienta a las personas a quedarse más tiempo y disfrutar de su tiempo. Y es una gran oportunidad para relajarnos, recargar nuestros dispositivos y tomar una taza de café. Es la combinación perfecta, John. La tecnología y una buena taza de café van de la mano. Estamos aquí para mantenernos conectados y disfrutar de las pequeñas comodidades que mejoran nuestra vida diaria. Gracias por eso, John. Que siempre encontremos enchufes de carga cuando los necesitemos. Por supuesto, Anna. Mantengámonos conectados y conectados mientras navegamos por el mundo digital. Lección 3. La emoción del descubrimiento. Yo también, John. Explorar una librería siempre es una experiencia agradable. Empecemos por navegar por las diferentes secciones y veamos qué nos llama la atención. Esa es una gran idea. Nunca sabemos qué joyas ocultas podemos descubrir. Estoy particularmente interesado en encontrar una novela que invite a la reflexión o una biografía inspiradora. Me atraen más los libros de poesía y autoayuda. Me encanta encontrar sabiduría en la palabra escrita. Es fascinante cómo los libros pueden transportarnos a mundos diferentes y ampliar nuestras perspectivas. Por supuesto, John. Los libros tienen el poder de encender nuestra imaginación y profundizar nuestra comprensión. No podría estar más de acuerdo, John. Es como embarcarse en una aventura literaria. Disfruto de la serenidad de las librerías. El ambiente tranquilo nos permite concentrarnos y explorar. Es un santuario para los amantes de los libros, un lugar donde podemos perdernos en las páginas. Y el olor de los libros se suma al encantó único de la experiencia de la librería. El aroma de la tinta y el papel evoca nostalgia y despierta una sensación de anticipación. Me entusiasma encontrar un libro que me impacte a nivel personal. Esa es la belleza de las librerías, John. Cada visita tiene el potencial de ser un descubrimiento significativo. Brindemos por la emoción del descubrimiento y la alegría de encontrar algo realmente especial. Gracias por eso, John. Que nuestra aventura en la librería nos lleve a lecturas extraordinarias. Por supuesto, Anna. Aprovechemos la magia de los libros y dejemos que nos inspiren e iluminen. Lección 4. Energía sobre la marcha. Estoy pensando en comprar un cargador portátil para mi teléfono. Es una idea inteligente, John. Un cargador portátil puede salvarte la vida cuando estás de viaje. A menudo me quedo sin batería cuando estoy fuera de casa. Con un cargador portátil, ya no tendrás que preocuparte por encontrar una toma de corriente. Precisamente por eso quiero invertir en uno. Proporciona tranquilidad y comodidad. Asegúrate de buscar uno con una gran capacidad para que puedas cargar tu teléfono varias veces. Buen argumento, Anna. Quiero un cargador portátil que pueda sostenerme durante todo el día. Además, ten en cuenta el tamaño y el peso. Quieres que sea compacto y fácil de transportar. Definitivamente. La portabilidad es clave. Debe caber cómodamente en mi bolsa o bolsillo. Otra característica a tener en cuenta es la capacidad de carga rápida. Te ahorra tiempo y te permite volver a la acción rápidamente. Una carga rápida sería fantástica. No quiero esperar horas para cargar mi teléfono por completo. La mayoría de los cargadores portátiles vienen con varios puertos, por lo que puedes cargar varios dispositivos simultáneamente. Es una gran ventaja. Resulta útil cuando necesito cargar tanto el teléfono como la tableta. Antes de realizar una compra, lee los comentarios y compara las diferentes marcas para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades. La investigación es fundamental. Quiero asegurarme de obtener un cargador portátil fiable y duradero. Por supuesto, John. La calidad es crucial cuando se trata de dispositivos electrónicos. Me alegro de que lo hayas mencionado. Me tomaré mi tiempo para encontrar el cargador portátil perfecto. Tómate tu tiempo y elige sabiamente, John. Es una inversión que le será muy útil. Gracias por tu consejo, Ana. Agradezco tus comentarios. De nada, John. Siempre estoy aquí para ayudar. Avísame si necesitas más información. Lo haré, Ana. Su experiencia es valiosa y le agradezco su ayuda. Es un placer, John. Quiero asegurarme de que tomas una decisión bien informada. Estamos aquí para mantenerse cargados y no volver a quedarse sin batería. Gracias por eso, John. Que tu nuevo cargador portátil te mantenga conectado donde quiera que vayas. Por supuesto, Ana. Aprovechemos la comodidad y la libertad que ofrece un cargador portátil. Lección 5. Gratitud y ayuda. Gracias por su ayuda. De nada. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar. Siempre estoy aquí para ayudar, John. No dudes en comunicarte con nosotros si necesitas algo más. Agradezco tu apoyo. Es reconfortante saber que puedo confiar en ti. Me alegro de haber podido ayudar, John. Somos un equipo y apoyarnos unos a otros es importante. Por supuesto, Ana. Juntos podemos lograr grandes cosas. ¿Hay algo específico en lo que necesite ayuda en este momento? De hecho, me vendría bien un poco de orientación para organizar estos archivos. Se están volviendo bastante abrumadores. Lo entiendo. Permítanme echar un vistazo y ver cómo podemos agilizar el proceso. Sería fantástico, Ana. Su experiencia en organización es inestimable. Gracias por tus amables palabras, John. Haré todo lo posible para simplificar y optimizar el sistema de archivos. Confío en tu juicio, Ana. Su atención a los detalles es impresionante. Todo es parte del trabajo, John. Nuestro objetivo es facilitar las cosas para todos. Estoy agradecido de tenerte como colega. Su dedicación y apoyo marcan una diferencia significativa. El sentimiento es mutuo, John. Formamos un gran equipo y también aprecio su arduo trabajo. Gracias, Ana. Es importante que nos reconozcamos y nos apoyemos mutuamente. Por supuesto, John. Un ambiente de trabajo positivo y de apoyo beneficia a todos. Si hay algo en lo que pueda ayudarlo, no duden en hacérmelo saber. Agradezco tu oferta, John. Lo tendré en cuenta. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros a tener éxito. Ese es el espíritu, Ana. Juntos, podemos superar cualquier desafío. De hecho, John. La colaboración y el apoyo mutuo son la clave de nuestro éxito colectivo. Gracias una vez más, Ana. Su ayuda y disposición a ayudar son realmente invaluables. De nada, John. Es un placer poder ayudarlo. Sigamos trabajando juntos para lograr nuestros objetivos. Por supuesto, Ana. Con el trabajo en equipo y el apoyo, podemos lograr grandes cosas. Brindemos por nuestra continua colaboración y éxito. Gracias por eso, Ana. Sigamos avanzando y marcando la diferencia. De hecho, John. Juntos, podemos lograr cualquier cosa. Lección 6. Actividades atractivas para niños. He estado pensando en actividades atractivas para los niños. Puede mantenerlos ocupados y fomentar la resolución de problemas. Es una idea maravillosa, John. Las actividades atractivas no solo entretienen, sino que también fomentan su desarrollo cognitivo. ¿Has considerado acertijos y acertijos? ¿Has considerado acertijos y acertijos? Pueden ser desafiantes y entretenidos a la vez. Es una gran sugerencia. Los rompecabezas pueden mejorar sus habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. Otra opción podrían ser los bloques de construcción o los conjuntos de construcción. Promueven la creatividad y la conciencia espacial. Los bloques de construcción son fantásticos para desarrollar sus habilidades motoras y su imaginación. Las actividades de arte y artesanía también son atractivas. Permiten que los niños se expresen y exploren su creatividad. Por supuesto, Anna. Pintar, dibujar o hacer manualidades puede ser una maravillosa forma de dar rienda suelta a sus habilidades artísticas. Los experimentos científicos pueden ser tanto educativos como emocionantes. Fomentan la curiosidad y el pensamiento científico. Me encanta la idea de realizar experimentos sencillos con ellos. Despierta su interés por el mundo que los rodea. Los juegos y deportes al aire libre son excelentes para su desarrollo físico e interacción social. Las actividades al aire libre promueven estilos de vida activos y les enseñan importantes valores de trabajo, en equipo y deportividad. Los juegos de mesa y de cartas son excelentes para crear lazos familiares y pensar estratégicamente. Los juegos de mesa brindan una oportunidad perfecta para pasar tiempo de calidad y competir amistosamente. No te olvides de leer. Alentar a los niños a leer puede abrirles puertas a nuevos mundos y ampliar sus conocimientos. La lectura es fundamental. Estimula su imaginación y mejora sus habilidades lingüísticas. Por último, no subestimes el poder del juego libre. Permitir que los niños exploren y creen sus propios juegos también es valioso. El juego libre fomenta su independencia y les ayuda a desarrollar habilidades para resolver problemas. Al ofrecer una variedad de actividades atractivas, podemos mantener a los niños entretenidos y fomentar su desarrollo integral. Definitivamente. Es importante lograr un equilibrio entre las actividades divertidas y educativas. Estoy de acuerdo, John. Creemos un entorno que fomente su crecimiento y los mantenga entusiasmados con el aprendizaje. Brindemos por actividades interesantes que inspiran y cautivan a las mentes jóvenes. Gracias por eso, John. Que nuestros esfuerzos creen una experiencia alegre y enriquecedora para los niños. Por supuesto, Anna. Démosles el poder de explorar, aprender y convertirse en las mejores versiones de sí mismos. Juntos, podemos tener un impacto positivo en sus vidas y dar forma a su futuro. De hecho, Anna. Nuestra dedicación a su crecimiento y felicidad es inestimable. Lección 7. Destinos de viaje de ensueño. En el extranjero, sí. Siempre he querido ir a Europa. ¿Qué hay de ti, Anna? Europa también está en la lista de viajes de mis sueños, John. Es un continente fascinante. La historia, la cultura y los hermosos paisajes son todos tan cautivadores. Absolutamente. Me encantaría explorar los sitios históricos y sumergirme en las diversas culturas europeas. ¿Qué países de Europa encabezan tu lista? Italia siempre ha sido un destino de ensueño para mí. El arte, la arquitectura y la deliciosa cocina son irresistibles. Italia es increíble. Me encantaría visitar Roma, Florencia y Venecia. Definitivamente, esas ciudades también están en mi lista de visitas obligadas. Las antiguas ruinas de Roma y los románticos canales de Venecia son icónicos. Otro país que me gustaría visitar es Francia. París, la ciudad del amor y la impresionante campiña francesa. Francia es encantadora. La Torre Eiffel, el Louvre y los encantadores pueblos lo convierten en un destino de ensueño. ¿Has pensado alguna vez en explorar los países nórdicos como Noruega o Suecia? Sí, absolutamente. Los impresionantes fiordos de Noruega y los pintorescos paisajes de Suecia están en mi lista de viajes. La aurora boreal en Noruega debe ser un espectáculo fascinante para la vista. Solo me lo imagino. Es un fenómeno natural que me encantaría presenciar. ¿Qué hay de ti, Ión? ¿Algún otro destino que siempre hayas querido explorar? Grecia siempre me ha fascinado. Las ruinas antiguas, las impresionantes islas y la rica historia son muy intrigantes. Definitivamente, Grecia también está en mi lista. Santorini y Atenas están en la cima de mis lugares de visita obligada. Definitivamente deberíamos planear un viaje juntos, Ión. Explorar Europa sería una aventura increíble. No podría estar más de acuerdo, Ión. Sería un sueño hecho realidad viajar y conocer estos increíbles destinos. Hagamos realidad nuestros sueños de viajar, Ión. La vida es demasiado corta para no explorar el mundo. Estoy contigo en eso, Anna. Empecemos a ahorrar y a planificar nuestra aventura europea. Por supuesto, Ión. El mundo espera que descubramos sus maravillas. Estamos aquí para cumplir nuestros sueños de viaje y crear recuerdos inolvidables. Gracias por eso, Ión. Que nuestras aventuras nos lleven a lo largo y ancho. De hecho, Anna, emprendamos este viaje juntos y hagamos realidad nuestros sueños. Juntos, podemos explorar el mundo y crear una vida de experiencias preciadas. Me muero de ganas de ver qué depara el futuro para nuestras aventuras de viaje, Anna. Las posibilidades son infinitas, Ión. Hagamos que suceda. Por supuesto, Anna. Hagamos realidad nuestros sueños de viaje, un destino a la vez. Lección 8. Opciones de entretenimiento. Deberíamos tener muchas opciones para entretenernos. Por supuesto, Ión. ¿Qué tipo de entretenimiento te apetece? ¿Qué tal ver una película? Podemos elegir entre una variedad de géneros. Eso suena muy bien. Disfruto de una buena película de acción o suspenso. ¿Qué hay de ti? Estoy abierto a cualquier cosa, pero también disfruto de las comedias y dramas. Echemos un vistazo a nuestra colección de películas y elijamos algo que nos guste a los dos. Parece un plan. Tenemos una amplia gama de películas para elegir. ¿Tienes una película favorita que te gustaría ver? Siempre he sido fan de The Shapsang Redemption. Es un clásico. Esa es una gran elección. Es una película poderosa e inspiradora. ¿Qué hay de ti, Ana? ¿Hay alguna película que quieras ver? He oído muchas cosas buenas sobre La La Land. Es un musical con excelentes críticas. Suena interesante. Me apetece ver un musical. Vamos a intentarlo. Voy a por las palomitas y las bebidas mientras preparas las acogedoras mantas. Podemos crear una experiencia de visualización de películas cómoda e inmersiva. También me aseguraré de que la calidad del sonido y la imagen sea de primera categoría. Eso es importante para disfrutar de una experiencia cinematográfica completa. Todo está listo. ¿Empezamos la película? Sí, bajemos las luces y comencemos nuestra aventura cinematográfica. Me encanta la anticipación justo antes de que comience la película. Es como entrar en un mundo diferente durante un par de horas. Me emociona ver cómo se desarrolla la trama y cómo se desarrollan los personajes. La actuación y la cinematografía de esta película son excepcionales. Estoy de acuerdo. Es impresionante cómo las películas pueden transportarnos a diferentes emociones y lugares. Esa es la belleza de contar historias a través del cine. Absolutamente. Es una forma de arte que puede tocar nuestros corazones y mentes. Me alegro de haber elegido esta película. Es cautivadora de principio a fin. Definitivamente está a la altura de su reputación. La música y las actuaciones son sobresalientes. Hicimos la elección perfecta para nuestra noche de cine. No podría estar más de acuerdo, John. Ha sido una maravillosa noche de entretenimiento. De hecho, Anna, tenemos muchas opciones para mantenernos entretenidos y crear momentos memorables. Sigamos explorando diferentes formas de entretenimiento y disfrutemos de nuestro tiempo juntos. Por supuesto, Anna. Brindemos por más noches de cine y experiencias emocionantes. Gracias por eso, John. Que nuestras opciones de entretenimiento siempre traigan alegría e inspiración. No podría haberlo dicho mejor, Anna. Sigamos con el entretenimiento. Juntos, podemos descubrir nuevos mundos e historias a través de diversas formas de entretenimiento. Espero con ansias nuestra próxima aventura, Anna. Hagamos que sea inolvidable. Las posibilidades son infinitas, John. Abracemos el mundo del entretenimiento y dejemos que nos inspire. De hecho, Anna, emprendamos este viaje de entretenimiento y creemos recuerdos preciados a lo largo del camino. Lección 9. Reflexión a través de la escritura. Intento escribir todas las noches antes de acostarme. Me ayuda a reflexionar sobre el día. Es un gran hábito, John. Escribir puede ser una herramienta poderosa para la autorreflexión. Me permite procesar mis pensamientos y emociones, lo que me ayuda a obtener claridad. Puedo ver cómo escribir puede ser terapéutico. ¿Cómo abordas tu escritura? Por lo general, empiezo anotando los aspectos más destacados del día, tanto positivos como negativos. Por lo tanto, es como capturar la esencia de tu día en palabras. Exactamente. Me ayuda a apreciar los buenos momentos y a aprender de los desafíos. ¿Tienes un formato o una estructura específica para tu escritura? No necesariamente. Dejo que mis pensamientos fluyan libremente, sin restricciones. Eso es genial. Permite una expresión genuina de tus pensamientos y sentimientos. En efecto. Me parece liberador plasmar mis ideas en un papel sin juzgarme. ¿Has notado algún cambio en tu forma de pensar o perspectiva desde que comenzaste esta práctica? Absolutamente. Escribir me ha ayudado a obtener una comprensión más profunda de mí mismo y de mis experiencias. Es sorprendente cómo la autoreflexión puede conducir al crecimiento personal y a la autoconciencia. La escritura también me ayuda a identificar patrones y a hacer ajustes si es necesario. Esa es una información valiosa. Es como tener un registro de tu viaje personal. Sí, exactamente. Es como crear un recordatorio tangible de mi progreso y evolución. ¿Repasa alguna vez sus escritos del pasado? Ocasionalmente. Es interesante ver cómo han evolucionado mis pensamientos y perspectivas a lo largo del tiempo. Debe ser una forma significativa de hacer un seguimiento de su desarrollo personal. Definitivamente lo es. Es un testimonio del poder de la autoreflexión y el crecimiento. Me inspira a probar la escritura yo mismo. Parece una práctica beneficiosa. Te ánimo a que lo hagas, Ana. Puede ser una experiencia enriquecedora e introspectiva. Definitivamente comenzaré a incorporar la escritura a mi rutina diaria. Es maravilloso oír eso. Creo que te aportará muchas ideas y momentos de autodescubrimiento. Gracias por compartir tu práctica de escritura conmigo, John. Es realmente inspirador. De nada, Ana. Me alegro de poder animarte a embarcarte en este viaje de reflexión. Juntos, podemos explorar el poder de la escritura y su impacto en nuestro crecimiento personal. Por supuesto, Ana. Sigamos reflexionando, creciendo e inspirándonos unos a otros a través de nuestra escritura. Brindemos por el poder transformador de la autoreflexión y la palabra escrita. Gracias por eso, Ana. Que nuestros viajes de escritura nos lleven a una mayor comprensión y satisfacción. No podría estar más de acuerdo, John. Abracemos el arte de escribir y dejemos que nos guíe en nuestros caminos. De hecho, Ana. Sigamos escribiendo, reflexionando y evolucionando. Lección 10. ¿Cómo elegir recuerdos convenientes? Recuerdos, eso es práctico. ¿Qué debo ponerme para la próxima conferencia? Es importante vestirse profesionalmente para una conferencia, John. Estoy de acuerdo. Quiero causar una buena impresión y mostrar mi respeto por el evento. Un traje y una corbata serían un atuendo apropiado para una conferencia formal. Suena bien. Me aseguraré de tener mi traje listo y lavado en seco. Es una decisión inteligente, John. Es mejor estar preparado con antelación. Absolutamente. Ahora hablemos de los recuerdos. ¿Cuáles son tus pensamientos? Creo que los recuerdos deben ser cómodos de llevar y significativos. Estoy de acuerdo. Algo que refleje la esencia del lugar que visitamos. ¿Qué tal objetos pequeños como llaveros o imanes con símbolos locales? Esa es una gran idea. Son compactos y pueden recordarnos nuestro viaje. Podemos meterlos fácilmente en nuestras bolsas sin ocupar mucho espacio. Y son un gran regalo para familiares y amigos en casa. Exactamente. Son una forma inteligente de compartir nuestras experiencias de viaje. ¿Qué pasa con los recuerdos culturales o tradicionales? También pueden ser interesantes. Definitivamente le dan un toque único. Podemos buscar artesanías hechas a mano o obras de arte locales. Es una gran sugerencia. Es como traer una parte de la cultura local con nosotros. Y apoya a los artesanos locales y su artesanía. Me gusta la idea de tener recuerdos que no solo sean decorativos sino también funcionales. Es un enfoque práctico. Por ejemplo, podemos conseguir un utensilio de cocina tradicional o un accesorio práctico. Añade valor al recuerdo y lo convierte en algo más que un simple elemento decorativo. También podemos considerar artículos que tengan una conexión personal con nuestros intereses o pasatiempos. Es como encontrar algo que resuene con nuestra individualidad. Me alegro de que estemos en la misma página cuando se trata de elegir recuerdos. Es importante tener en cuenta lo que traemos de nuestros viajes. Absolutamente. Queremos recuerdos que sean significativos, prácticos y que reflejen nuestras experiencias. Y no olvidemos disfrutar del viaje en sí y crear recuerdos duraderos. Tienes razón, Anna. Los recuerdos son solo una pequeña parte de la experiencia general de viaje. Centrémonos en sumergirnos en la cultura, conectarnos con la gente y explorar. No podría estar más de acuerdo. Los recuerdos que creamos son los recuerdos más valiosos. De hecho, John. Aprovechemos la alegría de viajar y creemos momentos inolvidables juntos. Juntos, podemos recopilar recuerdos y experiencias que nos acompañarán para siempre. Brindemos por recuerdos significativos y aventuras inolvidables. Gracias por eso, Anna. Que nuestros viajes estén llenos de comodidad, significado y recuerdos preciados. No podría haberlo dicho mejor, John. Emprendamos nuestros viajes con el corazón y la mente abiertos. Por supuesto, Anna. Sigamos explorando, aprendiendo y coleccionando recuerdos que cuenten nuestras historias únicas. De hecho, John. Hagamos que cada viaje sea memorable. Lección 11. Clase para principiantes. Buenos días, Anna. ¿Has oído que la clase para principiantes empezará la semana que viene? Sí, lo he hecho. Suena interesante. Tenía ganas de aprender un idioma nuevo. Estoy de acuerdo. He oído que puede mejorar la memoria y las habilidades cognitivas. Absolutamente. También abre puertas a nuevas culturas y oportunidades. Estoy entusiasmado por empezar. ¿Tienes algún consejo para principiantes como yo? Claro. Un consejo importante es practicar con regularidad. La consistencia es clave. Eso tiene sentido. Me aseguraré de reservar tiempo todos los días para practicar. Es un buen enfoque. Es mejor tener sesiones de práctica cortas y frecuentes. Lo tendré en cuenta. ¿Qué pasa con las habilidades de escucha? ¿Algún consejo para eso? La escucha es crucial en el aprendizaje de idiomas. Intenta sumergirte en el idioma. ¿Cómo puedo hacer eso? Puede escuchar podcasts, ver películas o programas de televisión en el idioma de destino. Eso suena divertido. Voy a intentarlo. ¡Genial! Además, no tengas miedo de cometer errores. Es parte del proceso de aprendizaje. Lo recordaré. Es importante aceptar los errores y aprender de ellos. Absolutamente. Y lo más importante, escucha a tu cuerpo. Tómese descansos cuando sea necesario. Buen consejo. Me aseguraré de facilitar el proceso de aprendizaje y no exagerar. Eso es prudente. El aprendizaje debe ser agradable, no abrumador. Gracias por los útiles consejos, John. Espero con ansias la clase para principiantes. De nada, Anna. Estoy seguro de que lo harás muy bien. Disfruta de tu viaje de aprendizaje de idiomas. Gracias, John. Haré todo lo que pueda. Lección 12. El río perfecto. Anna, ¿has estado alguna vez en el río cercano? Es perfecto para un día de relax. No, no lo he hecho. ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, tiene aguas cristalinas y un ambiente sereno. Es verdaderamente pintoresco. Eso suena encantador. Tendré que echarle un vistazo alguna vez. Deberías. Es un gran lugar para relajarse y conectarse con la naturaleza. ¿Hay alguna actividad específica que recomiendes hacer allí? Puedes dar un paseo por la orilla del río o hacer un picnic junto al agua. Eso suena delicioso. Me imagino la tranquilidad del entorno. Es aún más hermoso durante la puesta de sol. Los colores que se reflejan en el agua son impresionantes. Me aseguraré de visitarlo durante ese tiempo. Debe ser una vista mágica. Definitivamente. Y si te apetece la aventura, puedes probar el kayak o el piragüismo. Oh, siempre he querido probar eso. Parece una experiencia divertida y emocionante. Lo es. Solo recuerde usar un chaleco salvavidas y seguir las pautas de seguridad. La seguridad es lo primero, por supuesto. Lo tendré en cuenta. Genial. Estoy seguro de que disfrutarás de tu tiempo en el río. Es una joya escondida. Gracias por compartir esto conmigo, John. Tengo muchas ganas de explorarlo. Fue un placer, Anna. Espero que pases un buen rato y crees hermosos recuerdos. Gracias, John. Valoraré la experiencia. Lección 13. Aventura en Tailandia. Hola, Anna. He oído que estás planeando un viaje. ¿Puedes contarme más al respecto? Sí, John. Estoy planeando una aventura en Tailandia. Estoy muy emocionada. Eso suena increíble. Tailandia tiene mucho que ofrecer. ¿A dónde quieres ir? Estoy pensando en empezar en Bangkok y luego explorar la parte norte del país. Bangkok es una ciudad vibrante con un rico patrimonio cultural. Te encantará estar allí. He oído hablar de los hermosos templos y los bulliciosos mercados. Me muero de ganas de verlos. Asegúrese de visitar el Gran Palacio y Bad Arun. Son atracciones imperdibles. Definitivamente los agrego a mi lista. ¿Alguna recomendación para el norte? No. Chiang Mai es un destino popular en el norte. Es conocida por sus templos y sus actividades al aire libre. He oído hablar de los santuarios de elefantes de allí. Me encantaría vivir esa experiencia. Esa es una gran idea. Solo asegúrate de elegir un santuario ético que trate bien a los elefantes. Investigaré y encontraré uno de buena reputación. Quiero apoyar el turismo responsable. Es un enfoque encomiable, Anna. Tailandia también tiene una belleza natural impresionante. He visto fotos de las islas Pipí y de las playas de Krabi. Parecen el paraíso. Realmente lo son. Las aguas cristalinas de color turquesa y los acantilados de piedra caliza son un espectáculo digno de contemplar. Ya estoy soñando con hacer snorkel y tomar el sol allí. Parece un sueño hecho realidad. Será una experiencia inolvidable, Anna. No olvides probar la deliciosa cocina tailandesa. Oh, soy un gran fan de la comida tailandesa. Me muero de ganas de disfrutar de todos los sabores y especias. Te espera un capricho. La cocina tailandesa es famosa por sus sabores atrevidos y vibrantes. Gracias por todas las recomendaciones, John. Estoy cada vez más entusiasmado con mi viaje. Fue un placer, Anna. Estoy seguro de que tendrás una aventura increíble en Tailandia. Disfruta cada momento. Gracias, John. Lo aprovecharé al máximo y crearé recuerdos que durarán toda la vida. Lección 14. ¿Cómo encontrar el tono perfecto? Hola, Anna. Veo que estás navegando por la sección de cosméticos. ¿Hay algo que te llame la atención? Sí, John. Estoy buscando una nueva fundación. Quiero encontrar mi tono perfecto. Eso es genial. Encontrar el tono adecuado puede marcar una gran diferencia en cómo te ves y cómo te sientes. ¿Has probado a aplicar diferentes tonos en tu mano o en la línea de la mandíbula? Sí, lo he hecho, pero a veces es difícil distinguir el verdadero color en la iluminación artificial. Eso es cierto. Es mejor probar las sombras con luz natural para obtener una coincidencia más precisa. Me aseguraré de salir y comprobar las persianas a la luz del día. Buena idea. Además, ten en cuenta el matiz de tu piel. ¿Es cálido, frío o neutro? Creo que tengo un matiz cálido. Entonces, debo buscar bases con matices amarillos o dorados, ¿verdad? Exactamente. Eso te ayudará a encontrar un tono que complemente tu tono de piel. Lo tendré en cuenta. Quiero sentirme segura y natural en mi base. Eso es importante, Anna. No dudes en pedir muestras para probarlas en casa antes de realizar una compra. Es una buena sugerencia. Puedo probar la sombra con diferentes tipos de iluminación y ver cómo se siente en mi piel. Absolutamente. Recuerda que el objetivo es realzar tu belleza natural, no enmascararla. No podría estar más de acuerdo. Quiero sentirme bien con mi elección y tener un cutis de aspecto saludable. Estoy segura de que encontrarás el tono perfecto, Anna. Tómate tu tiempo y disfruta del proceso. Me emociona encontrar mi base de maquillaje ideal. De nada, Anna. Estoy seguro de que harás una buena elección. Abraza tu belleza y siéntete increíble. Gracias, guión. Me muero de ganas de encontrar mi tono perfecto y sentirme bien con él. Lección 15. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? Absolutamente. La forma en que se derrite en la boca es muy satisfactoria. ¿Tienes algún tipo favorito de pescado escamoso? Soy un gran fan del bacalao. Es versátil y funciona bien en varias recetas. El bacalao es una gran elección. Es conocido por su textura escamosa y su sabor suave. Lo disfruto horneado con una cobertura crujiente de pan rallado. Tan sabroso. Eso suena delicioso. Me gusta dorar pescado en escamas y servirlo con un chorrito de limón. La frescura cítrica del limón complementa a la perfección el pescado. De hecho, añade un toque refrescante que mejora el sabor general. ¿Qué tal combinar pescado escamoso con una salsa o salsa? Oh, sí. Una salsa tártara picante o una salsa de mango vibrante pueden llevarlo a otro nivel. Estoy de acuerdo. El contraste de sabores eleva el plato y le da una dimensión extra. ¿Has probado alguna vez pescado escamoso en tacos de pescado? Es una opción popular. Sí, lo he hecho. La combinación del pescado crujiente, los ingredientes frescos y la tortilla blanda es fantástica. Es una comida sabrosa y saciante. Perfecto para una comida o cena informal. Absolutamente. Me entra hambre solo de hablar de ello. Bueno, ¿qué tal si pedimos algunos platos de pescado en hojuelas y los disfrutamos juntos? Me parece una idea maravillosa, John. Vamos a hacerlo. Genial. Me emociona saborear el pescado en escamas y disfrutar de una comida deliciosa. Yo también. Pescado escamoso. Definitivamente era una combinación perfecta. Estoy de acuerdo, Anna. Adentrémonos y disfrutemos de esta delicia culinaria. Gracias por eso, John. Buen provecho. Lección 16. Continuar con el trabajo duro. Anna, hemos ido al gimnasio constantemente. Puedo sentir el progreso. Sí, John. Es fantástico ver que los resultados de nuestro arduo trabajo han dado sus frutos. Absolutamente. Nuestro compromiso y dedicación comienzan a notarse. Es motivador ver los cambios en nuestra fuerza y resistencia. Hemos recorrido un largo camino desde que empezamos. Sigamos esforzándonos. Estoy de acuerdo. No debemos conformarnos con la mediocridad. Luchemos por la grandeza. Ese es el espíritu, Anna. Podemos lograr cualquier cosa con la mentalidad correcta. Es importante establecer metas y trabajar para lograrlas todos los días. Exactamente. Los pequeños pasos conducen a grandes transformaciones con el tiempo. La coherencia es clave. Asegurémonos de presentarnos y hacer nuestro mejor esfuerzo. La coherencia genera progreso. Mantengamos nuestro compromiso con nuestro viaje de acondicionamiento físico. Y no olvidemos celebrar nuestros hitos a lo largo del camino. Absolutamente. Reconocer nuestros logros nos mantendrá motivados. Estoy agradecido de tener un compañero de entrenamiento como tú, John. Nos podemos apoyar los unos a los otros. Del mismo modo, Anna. Tener un socio confiable hace que el viaje sea más agradable. Juntos, podemos superar cualquier desafío y alcanzar nuevas metas. Ese es el espíritu, Anna. Sigamos con el trabajo duro y veamos los resultados que deseamos. Absolutamente. Nuestra determinación nos llevará al éxito. Vamos a darlo todo. No podría estar más de acuerdo, Anna. Sigamos esforzándonos y abrazando el viaje. Brindemos por nuestros objetivos de salud y estado físico. Hagámoslos realidad. Gracias por eso, Anna. Conquistemos el gimnasio y alcancemos la grandeza. Lección 17. Creciente preocupación por las empresas. Anna, existe una creciente preocupación por qué las empresas cumplan con las expectativas de los consumidores. Por supuesto, John. Los consumidores demandan cada vez más productos y servicios de mayor calidad. Es crucial que las empresas se adapten y se mantengan por delante de la competencia. Sí, tienen que entender las necesidades y preferencias cambiantes de su público objetivo. La satisfacción del cliente debe ser la máxima prioridad para el éxito de cualquier negocio. Los clientes satisfechos tienen más probabilidades de convertirse en clientes leales y habituales. Y los clientes satisfechos también pueden convertirse en defensores de la marca, difundiendo un boca a boca positivo. Las empresas deben invertir en construir relaciones sólidas con sus clientes. Proporcionar un excelente servicio al cliente puede marcar una diferencia significativa. Por supuesto, los clientes aprecian la atención personalizada y las respuestas rápidas. Las empresas deben escuchar los comentarios de los clientes y realizar mejoras en consecuencia. La mejora continua es esencial para el éxito a largo plazo. Es importante que las empresas sigan siendo innovadoras y ofrezcan propuestas de valor únicas. Diferenciarse de la competencia puede ayudar a las empresas a prosperar. Y las empresas también deben priorizar la sostenibilidad y la responsabilidad social. Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto que tienen las empresas en el medio ambiente y la sociedad. Al adoptar prácticas sostenibles, las empresas pueden atraer a consumidores conscientes del medio ambiente. Es una situación en la que todos ganan, tanto para la empresa como para el medio ambiente. Las empresas que se alinean con los valores de sus clientes pueden generar confianza y lealtad. Y, a su vez, los clientes leales pueden contribuir al crecimiento y al éxito de una empresa. Es una relación simbiótica que debe nutrirse y valorarse. Por supuesto, John. Las empresas deben esforzarse continuamente por cumplir y superar las expectativas de los clientes. Al hacerlo, pueden prosperar en un mercado competitivo y crear un impacto positivo. Esperemos que más empresas adopten estos principios y prioricen la satisfacción del cliente. De hecho, Anna. Por el éxito de las empresas que entienden y satisfacen las necesidades de los clientes. Gracias por eso, John. Que las empresas sigan evolucionando y prosperando en este panorama dinámico. Lección 18. Las clases de idiomas cambian las reglas del juego. Anna. Las clases de idiomas realmente cambian las reglas del juego cuando se trata de aprender un nuevo idioma. Por supuesto, John. Proporcionan orientación y apoyo estructurados para los estudiantes de idiomas. Contar con un instructor cualificado puede marcar una diferencia significativa en nuestro viaje lingüístico. Sí, pueden proporcionar comentarios valiosos y ayudarnos a mejorar nuestra pronunciación y gramática. Las clases de idiomas también ofrecen un plan de estudios estructurado, lo que garantiza que cubramos todos los aspectos esenciales. Eso es cierto. Nos ayuda a construir una base sólida y a progresar de manera sistemática. Me alegro de que existan estas clases. Hacen que el aprendizaje de idiomas sea más accesible. Proporcionan un entorno de apoyo en el que podemos practicar hablar con otros alumnos. Practicar con otras personas nos ayuda a ganar confianza y a superar las barreras lingüísticas. Además, las clases de idiomas suelen incorporar actividades interactivas para que el aprendizaje sea atractivo. Las actividades interactivas hacen que el proceso de aprendizaje sea más agradable y eficaz. Nos permiten practicar nuestras habilidades lingüísticas de una manera práctica y significativa. Las clases de idiomas también nos exponen a aspectos culturales relacionados con el idioma que estamos aprendiendo. Es fascinante aprender sobre diferentes costumbres y tradiciones a través de las clases de idiomas. Las clases de idiomas también proporcionan recursos como libros de texto y materiales en línea. Estos recursos complementan nuestro aprendizaje y nos permiten practicar fuera de clase. Y los institutos de idiomas suelen ofrecer recursos adicionales, como programas de intercambio de idiomas. Los programas de intercambio de idiomas brindan oportunidades para practicar con hablantes nativos. Interactuar con hablantes nativos y mejorar nuestra fluidez es una experiencia valiosa. Las clases de idiomas realmente crean un entorno de aprendizaje inmersivo y de apoyo. Estoy agradecido por las oportunidades que brindan en nuestro viaje de aprendizaje de idiomas. Por supuesto, Ana. Aprovechemos al máximo estas clases y sigamos ampliando nuestras habilidades lingüísticas. Estoy de acuerdo, John. Brindemos por las clases de idiomas que están cambiando las reglas del juego para los estudiantes de idiomas. Gracias por eso, Ana. Emprendamos el proceso de aprendizaje y dominemos los idiomas que estamos estudiando. Lección 19. Organizar una tienda de abarrotes. Ana, ¿alguna vez has pensado en organizar una tienda de abarrotes? Por supuesto, John. Es importante tener un diseño lógico para mejorar la experiencia de compra. Una idea es tener secciones dedicadas a las diferentes categorías de alimentos. Los clientes pueden encontrar fácilmente lo que necesitan sin deambular. Podríamos tener una sección de frutas y verduras que muestre una variedad de productos frescos. Esto facilitaría a los clientes seleccionar sus frutas y verduras favoritas. Otra sección podría estar dedicada a los productos lácteos, como la leche, el queso y el yogur. Tener un área designada para productos lácteos facilitaría a los clientes la localización de esos artículos. También podríamos tener una sección para productos secos, como granos, pasta y cereales. De esa manera, los clientes pueden encontrar rápidamente los productos básicos para su despensa. También sería útil tener una sección separada para carnes y mariscos. De esa manera, los clientes pueden acceder fácilmente a las opciones de cortes frescos de carne y marisco. Y no olvidemos una sección para productos de panadería, como pan, bollería y tartas. Tener una sección dedicada a la panadería lo haría atractivo para los clientes más golosos. También deberíamos considerar una sección para alimentos congelados, que incluya verduras, frutas y comidas listas para comer. De esa manera, los clientes pueden abastecerse cómodamente de productos congelados. Y no pasemos por alto una sección dedicada a las bebidas, que incluye agua, jugos y bebidas carbonatadas. Tener una sección de bebidas bien organizada facilitaría a los clientes encontrar sus bebidas preferidas. Por último, podríamos destinar un pasillo para artículos básicos del hogar, como artículos de limpieza y productos de cuidado personal. Esto garantizaría que los clientes puedan encontrar fácilmente los artículos de uso diario que necesitan para sus hogares. Organizar la tienda de abarrotes de esta manera agilizaría la experiencia de compra de los clientes. Por supuesto, John. Lo haría más eficiente y agradable para todos. Esperemos que las tiendas de abarrotes tengan en cuenta estas ideas para mejorar la experiencia de compra. Estoy de acuerdo, John. Brindemos por las tiendas de abarrotes bien organizadas que facilitan las compras. Gracias por eso, Anna. Que las tiendas de abarrotes creen un ambiente cómodo y agradable para los compradores. Lección 20. Opciones de habitación compartida o privada. Anna, cuando se trata de alojamiento, ¿prefieres una habitación compartida o privada? Depende, John. Ambas opciones tienen sus ventajas y consideraciones. Las habitaciones compartidas pueden ser más económicas, especialmente cuando se viaja solo. Eso es cierto. Compartir una habitación con otras personas puede ayudar a dividir el costo y ahorrar dinero. También puede ser una gran oportunidad para conocer gente nueva y hacer compañeros de viaje. Por otro lado, las habitaciones privadas ofrecen más privacidad y tranquilidad. Tener una habitación privada le permite tener su propio espacio y relajarse sin interrupciones. Es particularmente beneficioso si valoras la paz y la tranquilidad durante tus viajes. La privacidad en una habitación privada es especialmente importante para parejas o familias. Sí, tener un espacio privado permite a las parejas y las familias pasar tiempo de calidad juntas. Las habitaciones compartidas pueden ser una excelente opción para personas que viajan solas y buscan socializar. Por supuesto, alojarse en una habitación compartida puede brindar oportunidades para el intercambio cultural. Sin embargo, es esencial tener en cuenta factores como los niveles de ruido y los arreglos para dormir en las habitaciones compartidas. Eso es cierto. Compartir una habitación significa adaptarse a diferentes horarios y hábitos. Las habitaciones privadas ofrecen más flexibilidad y control sobre su entorno. Puede tener la libertad de ir y venir cuando quiera sin molestar a los demás. Es importante sopesar los pros y los contras en función de tus preferencias y objetivos de viaje. Considera el propósito de tu viaje y el nivel de comodidad que deseas. Algunos alojamientos ofrecen opciones híbridas, como habitaciones privadas con áreas comunes compartidas. Este puede ser un buen compromiso, ya que brinda privacidad y oportunidades de interacción. En última instancia, todo se reduce a las preferencias personales y al tipo de experiencia que busca. Ya sea compartido o privado, la clave es elegir alojamientos que se ajusten a tus necesidades. Por supuesto, Anna. Esperemos que los viajeros encuentren la opción de habitación perfecta para mejorar su experiencia de viaje en general. Estoy de acuerdo, John. Le ofrecemos dos alojamientos que se adaptan a diversas preferencias y ofrecen una estancia confortable. Gracias por eso, Anna. Que los viajeros encuentren su opción de habitación ideal y disfruten al máximo de sus viajes.